En Oriente de Noticias es momento de conocer las historias que registró durante la noche nuestro lente nocturno. Iniciamos el lente nocturno en el norte de Ucaramanca, más exactamente en el barrio Bavaria 2, donde se presentó una riña que dejó como resultado a una persona herida. Hacia la madrugada de hoy en Bavaria 2, se presentó una riña entre bandas delincuenciales, dejando como resultado a una persona herida. De inmediato, la comunidad alertó a las autoridades, quienes realizaron presencia en el lugar e iniciaron una persecución, logrando la captura de la persona herida a quien se le incautó un arma de fuego artesanal. Ahora nos trasladamos al centro de la ciudad, más exactamente al barrio San Alonso, en donde la comunidad realizó justicia por su cuenta, capturando a unos presuntos ladrones. En el barrio San Alonso, la comunidad cansada de los frecuentes atracos detuvo a unas personas quienes eran perseguidos por la policía, los cuales, minutos antes, habían realizado presuntamente un hurto de un teléfono celular a un transeúnte y la comunidad que dio la alerta a las autoridades detuvieron a los presuntos ladrones. Cabe resaltar que la comunidad se ha venido organizando ante la delincuencia común y los raponazos que frecuentemente en el sector se han presentado realizando frentes de seguridad. Y finalizamos nuestro lente nocturno con la imagen de la noche enviada por nuestros televidentes. Aquí observamos la imprudencia de unos menores de edad, quienes ven como juego colgarse por la parte de atrás de los vehículos, arriesgando su vida y la tranquilidad de los mismos conductores. Prudencia, muchachos. Y recuerde, si usted graba con su teléfono celular un accidente a una persona mal parqueada o realizando algo indebido en horas de la noche, envíenlo al WhatsApp de lente nocturno que aparece en pantalla. Con la cámara de Alexander Pavón informó Joana Niño para Oriente Noticias.